Pues hazlo, corre, corre No me da tiempo Pues algo No, no, de igual, de igual Así mismo, da igual Ya empezó, Lole La escena No, pone, el qué, pone cargando Vale, ya Encima, ahí Uy, 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 uy ¿Qué hago? Sácalo No, te desangrarás Por favor Que conste que he avisado Ahora hago el Twitter Sí, lo hicieron La hija de William William Birkin Hasta pronto, Takai Nos vemos ¿Qué estás haciendo? Hola, Jonas Tus datos Tu análisis de sangre Tu genoma Todo lo que necesitamos Para la vacuna No Te refieres a conseguir Mis 50 millones ¡Hala! El niño No se olvida del dinero Hombre Vale, ahora vamos a esperar Vale, ahora vamos a esperar aquí un momento Que ahora hago el Twitter Vale Ponte 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 a mi lado Que nos sacamos Unos cositos Hay que encontrarlos Ahí En plena benedisca Vas a hacer que sude la gota gorda A cambio de la pasta Esta etiqueta Ahí Ey, qué susto ¿Qué hace? Ya moví de solo Dad movimiento Voy a salir con la foto De falta teclado y ratón Se ha cambiado el dispositivo Teclado y ratón pone Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está yo la herramienta Está loca No me saca la foto Ahora Vale Vamos a preparar el Twitter Chocos Y ya enseguida Seguimos con el juego Es que hemos venido De Battlefield 1 Hemos estado jugando Y hemos cambiado Ahora de juego Y toca jugar con Lola A ver Vamos a jugar Vamos a jugar Hashtag cooperativo Al Hashtag Resident Evil 6 Uy De hashtag Capcom En Twitch Tv Ardase Hashtag Twitch Hashtag Aquí lo voy a romper yo Lo voy a romper Voy a romper con los esquemas Ay Ay, 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 ay Esta no Esta Ya lo ha roto, no Estoy haciendo el Twitter Contróname el chat Loli Que no puedo leer ahora Lee tú A ver qué dicen los malajes Nuevo récord De rompiendo No, por ahora no se ha roto A ver Ya está el Twitter Voy a cambiar el comando Aquí Y Ya está el comando También Listo Ya Todo listo Ya podéis hacer el RTI Muchísimas gracias El AdSumo Acabo de leer un comentario Del AdSumo Que me hizo en la foto Que por cierto Ya la habéis hecho ¿Fa? 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 Hay que hacerle Fa A la foto A la de Instagram Fa, chocobos Fa, fa, fa Ahí Fa, fa, fa Quiero ver Cuando me vaya a la cama A dormir Quiero ver Lindos mensajitos De los chocobos Que guay Neco Si se quise De Patreon Uy, oye Ya vi el experimento En fin Esta noche Tocaba escribir A ver Voy a ir cerrando Ventanitas Para prepararme Con la Lole La Lole Ya se ha quedado así Lole Lole Mejor, mejor Lole Mejor A ver ¿Todo listo? Bien Perfecto ¿Todo bien? Gracias por esos RTs Chicos Hashtag Chocobos Me faltó ese Alfredo Muy buena A ver Menciones Esas menciones Nuevo récord Rompiendo Hashtag De Resident Evil 6 Hashtag 6 Hashtag San Batman Gracias por el follow Bienvenido Voy Voy siguiendo Tere Lole Ya puedes empezar Lole Ney ¿Qué haces con la roca? No le hagas cosas a la roca Mujer Ya ya ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Me lo tiraste todo? No, se ha caído solo Ay, ay, ay Este hombre De verdad Mira de verdad Que fue escribible No, pero es ficticio Sé que no pasa nada Debemos recuperar los datos Y luego refugiarnos allí Todo correcto Vale Hay esta parte Nos vamos a reír Lole Mi cara El localizador Nos indicará su posición No, si a ti Oh, Dios Te vas a reír Lole Porque voy a morir mucho Vamos a ir a la cabaña A hacer el amor Hola Hay que bajar, ¿no? Ah, por aquí Por las escaleras ¿No viste lo que dijeron? Una cabaña Necesito estar calientito El chocolate caliente A ver si me acuerdo Del manejo Que hace tanto Que no jugamos Vale ¡Coronado! He metido la sound request Antes sonó una tuya Coronado Esto es un barrio ¡Mata Sophie! ¿Qué es esto? Los negocios Los negocios 5.000 verduros Para repartir familia Chocobo Choboba Ardase Chocobo Choboba Muchísimas gracias Mata Zombie 5.000 verduros ¿Vas a repartir las verduras? Dios, qué alto Muchas gracias Mata Zombie Ahí te dejo las verduras Ah, no San Batman Es que me ca... No sé si... Bueno, no sé si... Si hablas del follow de Twitch Es que hace unos meses Me hackearon el Twitter Y a lo mejor es por eso Si es que era en Twitter ¿Dónde me siguen? Si no, pues no he dicho nada ¿Qué tal Junkrat? Muy buenas Bienvenido He vuelto de la muerte Ayer estuvimos... Ayer fue, ayer estuvimos Pondo Overwatch Overwatch Yo lo veo Todo súper chungo, eh Lole, tía Uy, está todo... Está bien tolera Hay que conseguir Esas llaves, ¿vale? Hay una ahí de arriba Por aquí no podemos subir Tiene que ser por aquí Vamos a esta primero ¿Me sigues? ¿Me sigues? Te adelanto Madre mía Porque me he parado No se vale No me respondía Son llavos Que están metidos en un capullo Y encima sale el capullo ¿Preparada? Vuelan Vuelan No veo un carajo Con tanta venta Yo menos Que están volando, Lole No los veo Ay, Dios Sigue subiendo, Lole Corre, Lole No, no No te quedes quieta No la veo a Lole La ha perdido ¿Eso qué fue? ¿Eh? ¿Son una explosión? ¿Dónde estás? ¡Subí! ¡No! ¡Piriqui, piriqui, me duele! ¡Subí la pantalla, Lole! ¿Y pa' qué sube? ¡Pan, pan! ¡Lejadme de los pájaros! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero, Lole! ¡Ayuda! ¡Dios! ¡Lole, Lole! Jake, Jake, Jake ¿Cómo se corría aquí? Me está echando mal A la X Vale, vale, vale Que me atacan unos rusos cabreados ¿Unos rusos? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Dia loca! Que por ahí ¡No, venga! Vale, voy para allá ¿Y te has dejado los pájaros atrás? ¡Ay, Dios! ¡Hola, hola! ¡Ay, es que no veo nada! ¡Lo tengo! Vale, estoy ahí Estoy ahí, tranqui ¡Supergirl al rescate! ¡Ah, serás tú y yo Queriendo dispararte! ¡Uh! ¡Mira quién está aquí! ¡Dios, no veo un carajo! Este pájaro maldito ¡Era un par aturado! ¡Ya lo veo! ¡Ha volado! ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Dónde está? Lo he perdido otra vez ¡Ah! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Y el ruso se ríe ¡El ruso se ríe! Pero que me ha entrado frío ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, YobiKill! Mi antiguo Twitter está heckeado Tengo uno nuevo, ¿vale? Es Ardashie G Termina en G ¿Esto se va a descontrolar? Es el... ¡Bajo! ¿Dónde está Loli? Aquí hay una llave, supuestamente Dios, demasiados francotiradores Para mi gusto Toma, en la boca ¡Qué susto! He visto a un tío volando ¡Qué susto! Yo te he visto a ti Teletransportarte No veo otra vez La ventolera esta, tío No sé un carajo ¿Hola? Hay uno disparando, tío Ah, ¿por aquí? Ah, ¿eres tú? No, eso no eres tú Yo no sé si eres tú o no Porque los tíos son Van igual que tú vestidos Y me confundo ¡Jay, te confundo! Cámbiate de ropa Ponte un destozcantoso, hombre Es que hay estilo, hombre Ahí viene otro Toma, ño La leche que no me di Quiero correr como en Battlefield Y aprieto el joystick, tío Tengo la jugadilla del Battlefield pegada Que, por cierto Que cómodos este mando Dios mío Me da angustia y renguén, ¿eh? ¡Ay, yay, yay! ¿Onde va? Uy, va ¿Dónde vas? Uy, ahí no vas a subir, hombre Con la porra Ahí viene otro ¡Ah, ¿será sucio? He sido yo No Me digas que era tú, todavía Es que me tira Es que me tira Y estabas ahí Yo pensaba que era uno de esos, tío ¿Ves? Te confundo con un enemigo ¿Ves? Te quiero pegar ¡Ja, ja, ja, ja! Ostras, que le está saliendo a este, tío ¿Y esto? Esto nunca había visto ¿Se le ha puesto el pecho todo duro? ¡Eh! Le ha salido una cosa súper grave Pero sí nunca había visto Es un pecho palomo Es un pecho palomo Detrás tuya, Lore ¿Dónde? Este hombre ¡Ah, qué le pasa! ¡Se están capullando! ¡Dale, no le dejes! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Pégale! ¡No! ¡Va a salirle la cosa! No puedo más ¡No! ¡Otro! ¡Tómalo, Wampin! ¡Toma! ¡Ay! Perdón Le da una patada Y en vez de ir pa'lante Ha ido pa'trás ¡Korifu! Muy buena Te he visto ahí Espera, la llave está por ahí No veo Por ahí ¡No, no! Hay que subir la cuesta, Lore Por aquí Esta, aquí Toma Toma Por aquí Vamos a subir por aquí Espera He dejado de atrás Venga, sube Oh, Dios Oh, Dios ¿Ve tú a esa gente? ¡Que no te ven, Lore! ¡Que no te ven! ¡Qué buena esa, Lore! Ahí ¿Dónde están disparando de atrás? ¿Lol? Sí Vale Más frío Tengo más frío Es la nieve Subir un poco Sí Yo creo que es la sensación de la nieve Hola, Diosito ¿Qué tal? Muy buenas ¿Subimos, Lore? Un ruso en moto ¿En serio? Que hay uno con moto Dale Dale Sí, me acaban de... Yo, ¿no? Hola, me voy resbalando ¡Ah! ¡No! ¿En serio? ¿Cómo me levanto? Hasta que no llegues abajo ¡Togan, Togan, Togan! ¡No! ¿Qué voy? ¡Ay, que te tiro pa... ¿Qué haces ahí al límite, loca? ¿Qué? ¡Jeky está congelado! ¡Jeky! ¡Lo rompiste! ¡Ay, por fin! ¡Jeky! ¿En serio? Y me viene un... Me viene un ruso detrás ¡Lole con los ruso! ¡Madre mía, Lore! Que lo rompiste ¡Mirad el stream! ¡Te quedaste congelada! ¡No! Es que no se levantaba el tío ¡Hola, TheBird! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Estás cazando en menado por la niña Pero ya verdad Así se te somete ¡Aku! ¡Buenas noches! ¡Te vas a dormir! ¡Ah, vale, vale! No grito Eso es imposible Pero bueno Lo intentaré ¡Ay, Dios! Te dejaron congelada A los rusos, Lole ¡Qué risa! Cuando la ve allí, trama ¿Se puede usar la moto? Yo no conduzco ¡Está, Lole! ¡Está, Lole! ¡Y se larga! ¡Jodida, vuelve! ¡No, sube! ¡Mejor me voy! ¡Vete que esto no me sube! ¡Mejor me voy! ¡Cuidado! ¡Te ilumino! ¿En serio? ¿No te toca? ¿Tú ahí no estabas? Y me ha quitado tres de vida, ¿sabes? ¡No! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Uno que... ¡Ah! ¡Lole! ¡Ayúdame! ¡Que me atropellan! ¡Dale cállame! ¡El ruso! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me atropellan! ¡Madre mía! ¡No se está aquí! ¡Qué pesado es! ¡No va a pegar! ¡Hala! ¡Mira que hay! ¡Qué pesado! ¡Lo he matado! ¡Lo he quitao! ¡Lo he tirado! ¡Está muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora hay dos motos! ¡Tú verás! ¡Dios que no veo nada, tío! ¡Vamos a la llave! ¡Que está aquí! ¡Lole! ¡Ya está cerca! ¡La llave! ¡Esta, mira! ¿En serio? ¿Qué coño hace? ¿La cojo? ¿Eso qué es? La llave. Tarjeta de datos FOS. Cuando yo... ¡Ah! ¡Eso en el...! ¡No, no! Es la lona que hay encima de la... De la leña. Que se movía raro y digo que hay algo ahí bugeado. Esto se te cayó... Se le cayó a ella... Así que esta cosita es para cosarte datos sobre mí, ¿eh? Sí, son datos tuyos. De tu culito. Quedan dos. ¡Ah, qué bien! ¡Lol! Antes de que se coje en el culo, dice. ¿Ves? Si él mismo lo dice. Hablando de culo. ¿Cogemos las... Las cosas estas? No, no te dejas pasar por allá. ¡Joder! Bueno, total, nos íbamos a estrellar. ¡Conociéndonos! Sí. Y nos caemos para abajo. ¡Ya las cogerás luego! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Lum! ¡Fuente! ¡Fuente! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay una caja? ¿Qué caja? He dicho caja. ¿Sabes? ¡Lol! ¡Lol! ¡Lel ney! ¡Eh! Le he matado, le he quitado, lo he tirado. ¡Ay, Dios! Mira, ahí a 70 metros una llave. Al fondo. Lo he matado. ¿Lole? ¿Lole? Tengo un pelo en el ojo. Clavao. Y sopla, ven. ¡Ah, que está arriba! Es aquí arriba. En esta cabaña. Dios, me pasé quitando el aire ahora. Me lo puse súper caliente. Aquí está mi llave. La tengo. Bueno, los datos. Lo tengo. Este también. Como se ha hecho más de llave. Pues claro. Vale. Uno más y ya está. ¿Lole, escuchas eso? ¡Mira lo que hay fuera! ¿Qué hay? ¡No salga! ¡Hay un cuervo! ¿En serio? ¡Muerto! Ya está. Ya puedes pasar. Machote. ¿Qué atajo? He dicho caja. Vale. Ahora hay que regresar al principio que falta el que no coge. ¡Ah, espérate! ¡No le mira aquí! ¡Mira aquí el emblema! ¡En la torre! Sí, no veo. No veo una mierda. Encima de la torre está. A la punta de arriba en la esquinita. Ahora sí ve. ¡Muerto! ¿No puedes saltar por aquí? No, hay que dar la vuelta. Es que nos faltó uno abajo que no cogimos. Porque te fuiste por otro camino. ¿Pero si se va ahora? No hay problema. Podemos ir ahora. Ahora coge la moto y tírate por la cuesta. ¡Vamos con la moto! ¿Dónde están? Están por aquí. ¿Vamos a morir? Aquí veo una. Ah, están las dos, ¿ah, qué? ¡Bit! ¡Popity! ¡Muchas gracias! Lole, cuando te dicen que no salgas porque hay un bicho, también quiere decir que no te cruces cuando la disparo. Dice Popity. ¡Ay, Dios! ¡Regreso en cinco minutos! ¡Ok, Skyler! Este nivel lo odio mucho, dice Adritsu. Cuando lo jugué no veía nada y me daba rabia. Vamos para abajo, Lole, por la cuesta. ¿Ves la cuesta? Está aquí escondida. ¿Me ves a mí? No. Te escucho, pero no te veo. ¡Ah! ¿Eso eres tú? ¿Lole? Y yo qué sé. ¿Es por aquí? Oye, en serio, esto no es eso. ¿Bajaste en la cuesta? Lole no me responde. Si estás en el otro lado, ¿cómo se gira? ¿Pero bajaste en la cuesta? No. Madre mía. Yo ya bajé la cuesta pensando que estabas abajo, como no me respondía. Tienes que bajar la cuesta. Esa es la clave. La otra llave creo que se cogía por aquí. Sí. Por aquí creo que era. ¿Lo ves? Sí, yo voy a por ella. Está aquí al lado. Te la dejamos atrás. ¡Uy, va! Tengo la otra. Ya tenemos todos los shapes. Nos podemos marchar. A la cabaña, Lole. Se convierta en un muñeco de nieve. Bájate la cuesta. No, la ha bajado mi moto sola, parece. La he perdido en algún momento. Bájala deslizándote. Hemos perdido a Lole. Sí, es que es supergirl. Es que es medio... Esta chica tiene virus T en la sangre porque su padre era un doctor, un doctor de laboratorio, un biólogo, un biotecnológico que trabajaba para la corporación Umbrella. Ahí creo el virus T se lo inyectó y a la niña le introdujo un trozo, parte de él. Se lo introdujo en el estómago. Entonces Claire, Claire Redfield, tuvo que inyectarle la vacuna a Sherry, pero se ve que a él le quedó algo. Algo le quedó. Bueno, mira, eso mola. Te curas ahí. Es medio... ¿Lole ha bajado la cuesta? En eso estoy. Aunque, en serio, no veo una mierda. Adiós, X-san. Muchas gracias por estar por aquí. Ay, mañana la vuelta al cole, en serio. Ay, qué pereza. A ver qué me encuentro en la oficina. Muchas gracias por pasarte, X-san. Hasta mañana, que descanse. Muchos ánimos. ¡Hombre, te veo, te veo, por fin! ¡Aquí! Te hago señales, te hago señales. Mira lo que hago. En serio, es que me acerque mucho a un precipicio y se fue la moto por ahí. Por ahí no. Ya, ya. ¿Y dónde está el puente? Carajo. Si no miro al mapa, bien vamos. Vete por ahí, por la izquierda. No, por el otro lado. Joder. No. ¿Qué otro lado? Por allí, por allí. Sigue recto, sigue recto. Ay, ahora no te veo. Espera que no te veo. Ahora no te veo, no sé dónde están yendo. Te he perdido. Fuiste por donde te dije. Más inmóvilmente. Te fuiste, ¿no? ¿Te fuiste? Me has dicho para la izquierda. ¿Dónde está? Yo pues sí. Sí, sí, pero es que... A ver. Ahí, ahí, sigue, sigue ahí, sigue ahí. Hasta el final, hasta el final. Sigue hasta el final. Ay, mira. Sabía que te ibas a parar. Y no le da. Soy bizca, vale. Baja. Eso es. Tenemos que ir a la cabaña, oye. Y ven por aquí ahora. Sube por la cuesta. Sígueme. Joder, que yo nunca he jugado a esto. No me entero de una mierda. María de G, buenas noches. Que descanses. Muchísimas gracias por pasarte, chaito. Nos vemos. Ay, que me pierdo. Vamos a la cabaña. Esta quiere tema. Es como la otra con la iglesia. Sí, sí, prepárate en la cabaña. Prepárate, está la escena más caliente del juego. Prepárense, chocobos. Ah, espera. Este hombre, este hombre se le va a abrir la chepa. Mira como se lo sabe. Hola, no te voy a dejar nacer. ¿Sigue vivo? Me ha costado morir. ¿Qué le he dado, macho? Mira la escena. Iré a por ayuda. El lugar de reunión no puede estar... ¡Espera! Estaba mirando el Twitter. Que María, déjeme, dejó una foto de su perdura. Ya cojaso, ¿eh? Mi padre era científico. Estaba trabajando en las Bows cuando me vi expuesta al virus. Por suerte, me administraron la vacuna a tiempo. O sea, fue Claire. Pero el virus mutó y se adaptó. Y desde entonces, forma parte de mí. ¿Qué le pasó a tu padre? ¡Uh! No quería saberlo. Su investigación lo mató. Se pinchó. Cuando murió, su cuerpo había mutado tanto que era irreconocible. Perdona. No quería... No pasa nada. Además, no me fui con las manos vacías. Es verdad, tienes superpoderes. No lo decía por eso. Las personas que me salvaron, Leon y Claire, son los mejores amigos que he tenido en la vida. Claire es la hermana de ese tío de la BSA. Arriesgaron su vida para salvarme en Raccoon City. Supongo que solo estaré intentando quedar a su altura. No rendirme nunca. Sin importar las dificultades. ¡Hala! ¡Directo! Se ha quedado toda loca. Se ha quedado así en plan... ¿No me deja así? ¿Sí? Me encanta esta escena, tío. ¡Uy, que me encanta! En la siguiente capítulo 2 ya. ¡Hala, hala! ¿Y ese cómo ha saltado? ¡Estamos rodeados! ¡Se ha transformado! ¡Ostras, no me queda vida! ¡La cámara! ¡No! ¡Lo que acabo de hacer, lobo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué me encomió! ¡Jah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Luli! ¡A la mierda de caballo! ¡Joder, no doy una! ¿Este está muerto? ¡No! ¡Carajo! ¡Se me ha minimizado el juego! ¡Corre la avalancha! ¡Corre la avalancha! ¡En serio! ¡No me digas eso, Lole! ¡Corre la moto, corre la moto, corre la moto, corre la moto! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Dime que lo has jugado a tiempo! ¡No! ¡Avalancha! Le di al A, como antes tenía un A ¡Comió! Le ha dejado a medio Kiki ¡Sí! ¡Hola! Es en plan, no seas tan bestia, capaz ¡Sí! La forma de curar al compañero en este juego, dándole la píldora así Fue el juego con el spray, es verdad ¿Qué coño? ¡Vámonos, Lole! ¡Vámonos, Lole! ¡Deja a esa gente! ¿Estás preparada? ¡Que Sally me deja Kiki, no, tío! ¿Preparada? ¿Preparada para la moto? ¿No querías moto? Pues toma moto. Seguro que me estrelló o algo. ¡Me adelantó la Lole! Pues perdone usted. Estoy muerta. Estoy muerta, Lole. ¿Por adelantarte? Me he quedado muy atrás. ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos! ¡Yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alineo! ¡Te estoy adelantando, Lole! ¡Acelera! ¡Pero no me ves! ¡Oh no! ¡Es el de arriba derecha! ¡Acelera! ¡Me dispara el corre! ¡Hala! Encima me da por detrás la tierra. ¡Empezamos! ¡Mala gente! ¡Ay bueno! Al menos no es verdad. ¡No! No dice. ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos! ¡Yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alineo! ¡Oh no! ¡Con la derecha! ¡Tira a Lole! ¡No! 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 ¡Es que viene por todas partes! ¡Ay! ¡No se ha hecho la bebé! ¡La perdemos! ¡La perdemos! ¡Le he dado la tos! ¡Me ahogado con la nieve! ¡Charlu! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Me da una encendrada! ¡No 먹 medㅎ! ¡Kkeyot! ¡Me ponid nervios! ¡No v todays!! ¡NO, voy a morir enterrado! ¡Lole, las espero! ¡Ostras! ¡Sususususususust ! Lole es ammurta, ¿verdad? ¿Seguro? Lole venía detrás mía. ¿Dónde está? yo me como la niña que está más rica en serio ahora una esto explota una buena idea no veo qué es esto qué es esto tío no le ha dado bien un agujero por ahí me lo he comido bien hay más para que tendrán motos también me encanta me encanta skyler que hay más que motos en el battlefield 1 de éstos ha sido una buena idea me cacho algo tía me cayó un arco encima creo algo al precipicio a la no se puede que me entró la risa oye ahora me ha caído a mi lado 1 ahora me ha caído a mi lado 1 corriendo en serio menos mal ¿Estás bien? No te preocupes por mí Me voy a reír Vamos, tú primera No me preocupo Oye, no Me dice, me voy a reír y me mando a primera Eso no mola Vamos, tú no ya te estás esperando Otra vez Otra vez, sí Sabes que esa mujer no se cansa nunca Estás loquita por tus huesos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué me tocará a mí sola? Es que eres rubia Yo no tengo pelo Se enganchan en el pelo, ¿no? Es verdad Hola, Rase Muy buenas Uy, no la pude a ver ¿Qué pasó? Ah, vale Hay que tocar de nuevo Bueno, esta mujer es Sansón, tío Mira tu novia Qué guapa Se ha peinado para la ocasión Mira, ¿ha visto? Ya se ha despertado Qué ruidoso Qué grito Qué tarjeta De verdad Hay que coger esa tarjeta, Lole Lo es, ¿no? Si esos bichos nos ven Viene a por nosotros Lole Y nos van a ver Así que preparado ¿Se puede disparar a esos bichos? Sí Pero si disparas El tío viene Ah, joder No puedes hacer ruido Tienes que pegarle A los bichos O evitarlo ¿Lista? Es por aquí Que viene uno, ¿eh? Si se le da eso Dices que viene Prueba, a ver Tú investiga Oye, no vale Sí, vale Luego me echa a mí la culpa, ¿no? No, no, no te hagas la culpa Yo estoy encantada de morir Ya estoy acostumbrada Oye No, no, lo digo Lo digo por dar Sans y eso No por ti ¿Dónde está? Tú prueba Tú prueba Nos ha encontrado En el cubo de la basura Corre, Lole Oye, oye Lole Ay, Dios No le enseñaron Me van a reciclar ¿En serio? ¿Qué me ve? Si es que está aquí delante Ya está Bicho muerto Hay que darle por la espalda Lole Un golpe Pegándole Cuerpo a cuerpo Acércate cuando esté de espalda ¿Vale? Mira, eso es para ti Para que practiques Ahora que está de espalda Sí, ahora está de espalda Cuando estás mirando para ti Tienen la barriguita iluminada Que arriesgada, loco En el último segundo Casi se te gira La Lole Navy Viva el límite Hay que bajar aquí Popitín Alito Tú sigue Que yo voy a leer el chat No, que viene hacia aquí El sorteo ya pasó Ya lo hicimos Que viene Se nos mete dentro Jake Sal, que no he llegado Se metió Tengo complejo de Elmo Corre Elmo Corre Ahora esto es falta Corre, corre Pégale Pégale, corre Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Roco, roco Soy yo Ahora El premio Tampoco me acuerdo Del nombre y mira Que lo dijo antes ¿El nombre de quién? Ah, el nombre de ella Sherry Sherry Birkin Hija de William Birkin Uy, doy Uy, me voy Y se va ella ¿Sabes? Uy, que miedo Lole Corre Lole Corre Mira que grande es Lole Estás tiradito Nos ha encontrado Corre, corre, corre Corre, corre 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 Rompió algo Está ahí Corre 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 Y de quién fue la culpa ¿Qué va a pasar? Liante He matado a Loli Ay dios mio Ay dios mio Que lloro y todo Serre viking Si, es una sobreviviente Ay dios Eh Loli ¿Y si hacemos río y dos Nos escondemos y que rompa el cristal? Y luego se vaya Que lo rompa Métete dentro Para que lo rompa Nos ha encontrado Un hueco, un hueco, un hueco Eso me pasó a mi antes Estabas tu Y Keki Gracias por el follow Bienvenido A mi también me encanta esta campaña A ver ¿No rompió el cristal? Ay dios ¿Pero esta vez no lo oyes? ¿Cómo rompió? A lo mejor tengo que mandar al último barriguito este Hay que disparar desde aquí Habrá que matar al bichito este Habrá que matar al bichito este que viene ¿Me meto? Hoy no me meto Métete He fallado ¿Y por donde llego que nos rompió? Ah claro porque Ay que miedo tengo tia Nos ha encontrado Haciendo Escondete Ya llega Pint bubbles ¡Un desbendendo! No Y eso no te regenera Eso no te regenera No se me olvide, terminamos el batido, brega. Ahora está la calenturro. Ay, que viene el bicho. Complejo el mollo, te digo. ¡Nos ha encontrado! ¡Pero hombre! ¡Buge! ¡No te salgas, Lule! Se ha ido para la derecha, ¿no? Se vino para acá, ¿por qué se vino para acá? ¿Raspasó la pared? ¡Sí, lo rompió, lo rompió! Ostras, pero está él ahí, eh. Obviamente. Ahora me da miedo, eh. Ya, hay que ir despacito. Ay, ahora tengo miedo, Lule. Tengo mucho miedo, Lule. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Cuidado, que hay un bicho de eso. Ay, que miedo, Lule. Ay, que miedo, Lule. Nos ha encontrado. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Sóntate, ya tiene! ¡Kiki! ¡Kiki! ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Yo solo anduve por ahí. ¿Corriste? No. Corrí ahora. ¿Qué pasó? Nos escuchó, tío. No sé cómo nos escuchó, tío. Bueno, da igual. Vamos a seguir de largo. Dejamos el premio. Vamos por el objetivo. El objetivo es pagante. Podemos pasar de él. Ven, sígueme. ¡Lo tengo! Espera, ese está al revés. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ya! Hola, el tigre. Bienvenido. Cogemos el premio y bajamos por ahí. Este de aquí. Estaba el que quita el bicho. El focos me ve, dice Zed, guay. Vale, vale, vale. Porque me veo con los focos, entonces. A ver. ¡Oh, Dios! Hay que empujar esto, Lole. ¡Ay! No puedo yo sola. ¿Y eso no hace ruido? ¿Para que venga? Efectivamente. Preparate para correr. ¿Y dónde hay un cubo, macho? ¡Hala! ¡Búscalo! ¡Oh, Dios! ¿Se te ve la mano? ¿Qué se te ve? ¿Se te ve a ti? ¡Para que se te mande! La verdad, soy yo. Pero como hoy vestida de Mei no me ve. ¿Qué cosa es? ¡Ay, qué caramba! Ella, no sé, ella es ahí. ¡Hola, Frank! ¡Muy buenas! Mira todos los containers que hay ahí. Tenemos que llegar a la puerta esa. ¡Puzlaco! Vamos a oler luego de tanto contenedor. ¿Quieres matar todos los bichos o tú me guías? ¿Quién guía? No sé cómo va esto. Mira, aquí de arriba te coloca. Cuidado que viene uno. ¿O qué es eso? No. Ven aquí de abajo. Ven aquí de abajo. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Eso qué? ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasó? ¡Qué susto me diste, tía! ¡No te gustaba! ¿No te gustaba? Toma, Toma. No te gustaba, Toma, dice. ¡Hola, Frank! Digo, hola, Frank. Gracias por el follow, Frank. Bienvenido. Mira, te colocas ahí y me vas guiando, o yo me coloco aquí y te voy guiando. ¿Tú verás? ¿Tú quieres ir abajo? ¿Quieres irte abajo? Venga, vete tú abajo. Bueno, ahora moriré veinte veces. Venga. Baja las escaleras. Es un puzzle cooperativo. ¿Dónde estás? Bajate. Sí. Vete por tu izquierda, vete pa' atrás. No. ¿Pa' atrás? ¿Pa' atrás? Por ahí. Quieta. Pero, pero, quieta ahí. Ahora. Dale, por... No. Para, 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 para. No, 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 no. Ay Dios, ay Dios. Vete pa' atrás, vete pa' atrás. ¿Qué se están mirando? Quieta ahí, quieta ahí. Dios, ¿se no se va a girar o qué? ¿Se buguea? Dios, hay dos que se trabaron. No me lo creo, tío. Ya lo bugueaste otra vez, Lone. Hay dos trabados. A mí lo culpas. Esos dos ahí en delante están trabados. Se chocaron. No sé si vas a poder. Están pencando. Están muy juntitos. ¿Cómo vas a matarnos, tío? Y si bajo, intento yo darle a uno por un lado y a tú al otro por el otro lado y así los matamos a la vez y no corremos el riesgo de que... Les vamos a cortar el rollo ahí, Wilme. Espérate que se vaya el del fondo. Y vamos. Mata a todo el de atrás, venga. Ya. Aceptas aquí. Sí. Me cachis. Los ha visto Loli, ¡corre! ¡Corre! ¿Qué te adelantaste? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escóndeme! ¡Mete, detené al otro! ¡Mete, detené al otro! ¡Corre! ¡¿Qué?! ¡Hay basura! ¡Ostras! Pues para eso son los containers. ¡Ostras! Madre mía, Willy. Me están pencando. Vamos a verlecinos luego, ¿eh? Ahora ya está muerto ese, ¿no? Sí, 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 ya está muerto. ¿El bugueado? Sí, los bugueados ya no están. A ver, no están, ¿no? Vale. ¡Sí, sí, está, está! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahí viene. Ahora se buguean las kila. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ostras! ¡Oy, oye! ¡Sí, que viene! ¡Ostras! ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! Pero ese se va a dar la vuelta. ¿En serio? ¡Ah, ya se giró, ya se giró! Eso es trampa. Dios, que este se trabó antes, ¿a qué? Ahora queda uno ahí. Espérate, a ver. No sé si podré cogerlo por este lado. ¡Voy! ¡Bien, lo tengo! Lole, hay un emblema ahí detrás. ¿Dónde? Ah, vale. ¿En serio? ¡No! ¡Lole! ¡No! ¡Escóndete! ¡Córedo! ¡Escóndete! ¡Sale por la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios, qué loca! ¡Ay, Dios! No sé que la tenía abierta ya. Me hiciste disparando. Gracias a que la tenía abierta por si acaso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mucho grito! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Mierda que salta! ¡¿Qué?! ¡Me hicimos las dos la patada! ¡Me hicimos las dos la patada! ¡Pero me cogió a mí! ¡Adiós, Dafka! ¡Que descanses! ¡Buenas noches! ¡Tengo aquí un grano que me está haciendo dolor! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Pero si me ha agachado! ¡Pero si te tienes que deslizar y nos agachamos porque no calculamos la puerta! Nos pegamos demasiado a la puerta y si te pegas demasiado se agachan en lugar de deslizarse. Hay que hacerlo un poco antes. ¿Y por qué siempre me coge a mí? Bueno, porque es mi novia, ¿no? Es tu novia y te quiere a ti. Y te queda hasta atrás. ¡Ah! Los contanes son para tirar la basura. Sí. Sería lo suyo. ¡Mierda! ¡Corre! ¡Maldito unsana! ¿Qué tal, Six? ¡Cate, Six! ¡Muy buena! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Te deslizaste! ¡Y yo no! ¡Qué buena, Lori! ¡Ahora fue! ¡Mea culpa! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Mata a zombies! ¡Me dio mareo por reírme, dice! Hola Vamos a matar a Matasombi, Lore Hacemos que se mareen Qué peligro tenemos, Lore ¡Corre! Las quiere coger Corre, corre, corre ¡Ya! ¡No! Se ha cagado ella media Hay que hacerlo bastante pronto Por lo que veo, eh No, no, si me deslicé Solo que lo he hecho demasiado pronto ¿Qué pasaste? Demasiado pronto lo hice Pues buenos días, Frank Buenas tardes para ti ¡Corre! No, creo que yo era... Creo que yo era Sherry también Domus Lo he hecho tantas veces No sé si en una era Sherry y en el otro era Jake ¡Ay guapa! Ostras, nos está rompiendo, Lore Nos está rompiendo, ¡Corre! ¡Lole! ¡Es que tenemos que hacer! ¡Sube la escalera, corre! ¡Corre, sube la escalera! ¡Corre, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Esto nadie la ve Porque es que la cámara te pone un poco ahí... En modo troll La tarjeta ¿Está ahí? Al lado de... De la tarjeta Hay que cogerla, Lore Podríamos ir sin esa llave ¿Preparada? ¡Vamos a ella! Hay cubo de basura Oye... ¿Aquí a la derecha? Hay armas, sí Sí Cogerla Es un... Es una bomba de control remoto ¿Y me la pone ahí? Sí Para llamar la atención del bicho Yo me voy por otro lado Y que el bicho vaya ahí A coger la tarjeta Tengo que ir yo a esta parte La hago yo Vale La hace Sherry Me tienes que aupar ¿En dónde? Aquí a la izquierda Aquí Aquí, siempre por delante No te asustes, Lore Quédate ahí quieta en la escalera pegada, ¿vale? ¿Lista? Sí, sí La tengo Tu patadera se ha pegado Calla, te voy Que te calles, que te oyes Que te calles Si quieres puedes abrir la puerta, creo Ah, no, creo que tienes que esperar por el menos Se ha dado la vuelta Vamos a la puerta Y ven hacia aquí Corre Corre a la puerta Por ahí Dios Uy Ostras Tranquilita Ya entra Tranquilita por la puerta Pues papá De que corras Que está aquí Lone, Lone Que abre la puerta Lone Oh dios De verdad Que la abre Lone Ay, 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 ay Hay otra Ay, ay Ay, ay Que no cabe Que no cabe Uy Mira uno como Vaya atención Creo que esto lo detendrá Que paso Que paso Ahora no eres tan duro Lo es Ya es muestro Mierda Mierda ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué puerta? Oh dios ¿Pero qué hay que hacerle? Nos está arrestando Lone No Es una novia desastelosa Hombre Por fin Por fin Ya no vuelve más Lo hemos derrotado Por los pelos Y sigue sonando Eso no mola Se habrá muerto ya Esta mujer ¿Esa es la salida? ¿Tu novia? Sí En cuanto salgamos Pediré que nos evacúen Mi equipo debe estar cerca El punto se encuentra Ya es la salida Ah, qué bien Ah, qué bien Y no se coge un constipado Y no se coge un constipado con esas pistas Albert Wesker Albert Wesker Era un auténtico imbécil Un necio Que intentó destruir el mundo También era tu padre ¿Qué? Lo que te hace heredero De una sangre muy especial Revelación para Jake Wesker es tu padre Final de campaña Una horita Esto lo hemos hecho rapidillo Bueno Una horita Pues supongo Lola Que te vas a dormir ya ¿No? Sí, ¿no? Sí Si no, nos dan aquí las tres Así que Nada Muchas gracias por jugar conmigo A ti Ya Nos queda Capítulo 2 Nos queda el 3 El 4 El 5 Y otra campaña más O sea que Ok Finalizo Aquí Salir del juego Sí ¿Ha estado divertido? Sí Pero Lola se tiene que ir ya Chicos Es como Star Wars Pero con armas biológicas Así que Nos despedimos ya De Lola Decimos Adiós Adiós Lola Adiós Adiós Lola Muchas gracias A ti Hasta luego Hasta luego Vale Pues nos despedimos De Lola Lola